De acuerdo a un decreto, se creó la medalla Ciudadanos Ilustres del Sur, quienes deben ser postulados para que estén incluidos entre las 100 personas que se elegirán no solo en Ipiales, sino en la provincia de Obando. Efectivamente, el señor alcalde, muy interesado en hacer un reconocimiento a las personalidades de la región, ha convocado a toda la comunidad para que postule los nombres de los ciudadanos ilustres. Con este motivo, se emitió el decreto 269, por el cual se crea la medalla de honor al mérito Ciudadanos Ilustres del Sur. Con esta medalla se busca reconocer, hacer un reconocimiento a las personas que con su trabajo han prestado un gran servicio a la comunidad. No se trata tanto de que postulemos a un personaje con grandes títulos, sino que haya prestado un servicio a la comunidad, que sea el personaje que sirve de modelo, de ejemplo, a las nuevas generaciones. Esta postulación se está haciendo a través de la oficina de prensa, a través de la página de la alcaldía, a través de las redes sociales y a través de las urnas. Son tres urnas que se han ubicado en los tres parques y cualquier ciudadano, en cualquier papel, puede anotar el nombre de ese personaje ilustre con el motivo, por qué se lo postula, cuál es la razón. Queremos conocer esas razones y a fines de mes poder hacer el reconocimiento, la condecoración a los 100 ciudadanos ilustres del sur.